Se corta el internet, se corta, ah, cada rato. ¿Por qué no has venido para vernos ya? ¿Ya tenías harto que no venías? Sí, pues. Yo mala, me andaba curando por allá. Una payasita, ¿eh? Mira nomás, todos embarrados. ¡Qué le muerda! Ya no quiere, pues, ya no. Mira, pues, mira, 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 no. Trae una de las servilletas, les dije, Dulce. ¿Dónde están las servilletas, Dulce, por favor, entiende? Trae la servilleta, mija. No le quiera correr. ¡Córrele! Mírala. ¡Allá están! Ay, de veras, cómo son, de veras. Tenían quedas en su cielo. Ay, Dios mío. No le va a aparecer ya todavía. Es lo que pasa, que ya se traman, ya no quieren, ya no quieren pastel. Ajá. Estamos jugando. ¿Verdad? No le va a aparecer ya. Gracias.